¿A poco ya olvidaste aquellos encerrones, las noches de pasiones que con mi amor te dieras? ¿A poco no te acuerdas de cuando me llorabas y ansiosa me abrazabas para que no me fueras? Ya no trates de engañarte, si ayer cuando nos vimos después de tanto tiempo el que ibas de su mano te plaste a saludarlo Resígnate mi amor y aunque pase mil años No vamos a olvidarlo Porque me vas a recordar que era solo toda tu vida Que los amores que se dan entre cobijas nunca se olvidan Entre nosotros el amor se cocinó sobre una cama Y dudo que este tipo con quien vives hoy Igual que yo te apacijo en tus ganas Ya no trates de engañarte, si ayer cuando nos vimos después de tanto tiempo Que el que ibas de su mano te plaste a saludarlo Resígnate mi amor Que pases el año No vamos a olvidarnos Vamos a cantar todos juntos Porque me vas a cantar todos juntos Porque me vas a recordar que era solo toda tu vida Que los amores que se dan entre cobijas nunca se olvidan Vamos a cantar todos juntos Que nosotros el amor se cocinó sobre una cama Y dudo que este tipo con quien vives hoy Igual que yo te apacijo en tus ganas Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Llegó un periódico a casa Se lo entregaron a mi hijo y al verme en primera plana Pintó mamá mi papito, aquí viene el retratado y se mira muy bonito Mi esposa muy sorprendida le arrebató aquel papel Lo que de mí se decía, no lo podía creer Con cien kilos de la vida, callé en manos de la ley Con esa fatal noticia, se le partió el corazón Como era aquel hombre honrado, el que ya se enamoró Vivió siempre en la mentira, el tráficante yo soy Y eso es la pura guerra, compa Y échale, compa, que se escuchen Al ver su madre llorando, yo le pregunto Mamita, ¿qué está pasando? Y ella le contestó, tu padre se hizo famoso Y lloró por la emoción ¿De qué me sirve el dinero? Con las rejas estoy, viendo como limosnero A Dios le pido perdón Perdí lo que más yo quiero Por mi maldita misión Escúchenme este consejo Los que le quieran entrar Este negocio es muy bueno La bomba puede tronar Cuando te ponen el miedo Hasta te pueden matar Feliz oído Santo Me da que hemos estado bien contentos con todos ustedes Toda la raza, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, video ronda Gracias, que vuelve El coro grande Y atrás Todas las miradas Tomás Adentrar al baile De que un troco no hay un palpeado Sé que soy el Pero padre Dijeme Que la matará Guacheme Que me quedan Dota Está mi repito Padre Lo que el bolsillo me escoja son dólares de los grandes Y que borra más de ronda me atiende como mi madre Como de jera y coña, movidos los calmineros Cargones traigan más, a todos mis compañeros Me veo como un sedentán en medio de los peceros Gracias mi raza que yo los bendiga a todos ustedes Sus amigos de siempre es terminador Gracias para ver nuestra música Queremos decirles que vamos a sacar un nuevo disco de todos los corridos ¿A quién le gustan los corridos? A toda mi raza que le gustan los corridos, las historias ¿Ya se cansaron? A otro pedacito ya nos vamos A ver echen su grito pues Un pedacito de este corrido que los que van a salir en un nuevo disco Se llama El Fantasma del Viejito Aquellas historias que nos contaban los abuelos ¡Ale va! ¡Échen su grito! Arriba todas las viejas Se escuchaban ladridos de perros Se escuchaban ladridos de perros A la una de la madrugada Llevo el hombre tocando la puerta A la una casa de un macho A mi hijita Enseguida aparece un viejito Y sonriente de amable traidad Cuando en las noches señor caminante Un motivo no trae felicidad No es mi hijita Contesta que rompe Tengo hambriento al igual que un perrito Solo quiero pedirle unas gordas Luego voy a seguir mi camino Lo que no imaginaba el viejito Y a su casa metía un asesino ¡Buenas noches, buenas tardes! ¡Gracias! ¡Fuerda el aplauso para el trupazo ¡Exterminador! ¡Gracias, buenas noches! ¡Buenas tardes, gracias! ¡Buenas tardes! ¡Ya venta la venta! ¡Ya venta la venta! ¡Buenas tardes, gracias! Algunos viven juntos por ver, pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay hijos que viven en su mundo de riqueos, se olviden que lo más importante es el amor Nos tienen envidia, porque saben que nos queremos, porque no nos despertamos, porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia, porque pasamos de la mano, porque siempre nos perdonamos, porque no plantemos este dolor Empezamos En los momentos por ver, amor y silencio, pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay hijos que viven en su mundo de riqueza, se olvida que lo más importante es el amor Nos tienen envidia, porque saben que nos queremos, porque no nos despertamos, porque no nos despertamos Nos tienen envidia, porque pasamos de la mano, porque siempre nos perdonamos, porque compartimos este dolor Nos tienen envidia Sol 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y sí no 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 Estoy cansado de mirar, de su vida Si el sabes que me va a eliminar Me siento así para no olvidar Porque no siento que me voy a desplazar ¡Viva! 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 No hay distintas veces, no sé cuándo, no hay tan poco de orgasmo No hay tantas cuentas, no hay quien yo me amo, no me diga un poco de amor Voy a pedirte una vez que te desvira, no dejes de tu vida, no dejes de tu vida No hay verluca que te desvira, no dejes de tu vida No hay��고ения que te desvira, no dejes de tu vida No me sis me vas, no es mucho, ya sabes que te a through for asujo Y todo mi día, Akita te necesito Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones del por qué hoy a ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo diante Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos, porque, la 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 pasaba. La gente que estaba de turno en aquella inspección de Nogale. Por lo visto no era muy creyente y enseguida empezó a preguntarles que de dónde venían y que traían, dijo el jefe de los federales. Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio. Y las cajas de usted la trocan, son pesitos y leche de polvo, destinados para los huerfanitos. Y si usted no lo cree, pues ni modo. Y que se escuche ese grito, gracias. Y que se escuche ese grito, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!